Muchos no conocen este lugar natural ubicado en la zona sur del país, específicamente en Santa María de Brunca. La distancia total de recorrido del sendero al Cerro Cabécar es de casi 12 kilómetros, de los cuales la mitad son fuera del Parque Internacional La Amistad y los restantes están en el área protegida. Según indicó Roger González, funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el lugar es un punto de encuentro para turistas e investigadores. Para ingresar se tienen que cancelar 800 colones por persona y se puede coordinar con la Asociación de Turismo de Santa María de Brunca. Es uno de los sitios en donde los turistas o investigadores, cualquier tipo de visitante, puede ingresar. Al ingresar a un área de diversas protegidas, el visitante debe cancelar una admisión de 800 colones por derecho a entrar a un parque nacional. La coordinación de cuántas personas van a ir, la coordinación del pago de esos 800 colones, así como tal vez la alimentación que requiere el visitante durante su estadía, eso lo coordinamos con este grupo organizado, con ACETUSAMA. El páramo es uno de los principales atractivos que tiene la zona. En el Cerro Cabécar, bueno, entre los atractivos que se pueden observar, como lo mencioné antes, el páramo para mí es algo bastante enriquecedor de poder apreciar ese ecosistema. También en el sitio, parte del recorrido, se pueden observar algunas cataratas, son varias cascadas y cataratas que el visitante puede llegar a verlas, incluso a estar ahí mismo en el sitio. La belleza escénica también es algo, un recurso bastante importante que el visitante puede observar. Pero en días despejados es posible observar durante el ascenso el Océano Pacífico, la Reserva Biológica Isla del Caño, así como la península de Osa. Desde la parte alta del Cerro Cabécar, en días despejados, también es posible observar el Cerro Camuc, el Cerro Crestones, el Cerro Fabrela y el Volcán Barú en Panamá. Para quienes deseen ir, en la comunidad se brinda hospedaje y también ACETUSAMA, tiene un refugio en la parte alta. En la parte alta, ya en el Cerro Cabécar, al pie del cerro, por así decirlo, hay una estructura donde el visitante puede hospedarse también. Es el refugio de ACETUSAMA. Eso es una infraestructura que, bueno, es propiedad de este grupo organizado, pero sí los visitantes pueden contar con que pueden pasar la noche ahí y observar un cielo totalmente estrellado, un amanecer bien bonito, disfrutar del canto de las aves. Es mucho una caminata para reflexión, para desestresarse, para olvidarse de todo. Durante el recorrido, usted podrá observar algunas especies de fauna característica de la región, tales como son los jilgueros, quetzales, rualdos, gavilanes, codornices, colibríes, pavas negras, pavas, granaderas, palomas, zainos, pisotes, monos cara blanca y monos araña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!